Empezamos a hacer esta actividad porque nos parecía fundamental. Vimos que, bueno, hay estudios que dicen que hay un gran porcentaje de chicos que no desayunan. También era preocupante, o sea, los docentes y los directivos nos decían lo mismo, que tenían muchos chicos que iban a la escuela sin desayunar. Entonces pensamos en hacer estos talleres de educación alimentaria como para empezar a concientizar sobre el tema. Claro. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Es a través de ustedes? ¿Son convocadas? No, es a través de nosotros. Nosotros, porque empezamos a ver esto, empezamos a ver que los chicos nos desayunaban, que los docentes nos decían, y entonces dijimos, bueno, a ver qué hacemos para tratar de revertir esta situación que es tan importante en los chicos en edad escolar. ¿Cómo es la recepción de los chicos? Porque ya han tenido varias experiencias. ¿Cómo lo toman ellos? Primero lo que les enseñan y después, bueno, compartir el momento de la cocina y después del desayuno. No, lo toman re bien, la verdad que les encanta, les encanta eso, que los esperamos con todo, con meter las manos en la masa, se re divierten, después hacemos un juego siempre, y los invitamos a ellos a que convenzan a alguien que no desayuna que sí tiene que desayunar. Entonces se re compenetra en el tema, la verdad que está re bueno. ¿Con qué se han encontrado cuando les preguntan a los chicos si desayunaron o no, o qué desayunaron? Y cuando preguntamos, bueno, muchos sí habían desayunado, pero un alto también porcentaje directamente concurre a la escuela sin desayunar. Así que bueno, cabe destacar que todas las escuelas se les ofrece, se les brinda el servicio de desayuno. Así que por ese lado es como bastante bueno que nos aseguramos de que el niño sí o sí desayune. Bueno, y esta pregunta como para cerrar el tema, y no solamente para los más chicos, sino para todos, ¿por qué la importancia del desayuno? La importancia del desayuno es porque después de 8 horas, dormimos y descansamos, nos levantamos y tenemos que recargar energías, ¿sí? Recargar energías a través de nutrientes, calorías, ¿sí? Y bueno, y un buen desayuno consiste como base a aportar el grupo de los cereales, ¿sí? Que puede ser un pan, un pan con dulce. También es muy importante el aporte de lácteos, ¿sí? Ya sea leche, yogur o quesos. Es muy bueno porque aportan proteínas, aportan calcio, ¿sí? Muy necesario, sobre todo también para esta edad. Y, bueno, eso como base sería. Y bueno, después lo ideal también sería a media mañana, también la incorporación de alguna fruta, también muy necesaria como para poder complementar el desayuno ideal. ¿Qué se llevan de esta linda experiencia? Posiblemente también incrementar un poco el taller también de cocina en la escuela, como para que ellos sepan qué alimentos comer durante la mañana y antes de ir a la escuela. Y bueno, y concientizar, que es lo más importante por ahí esto, ¿no? De que las golosinas, por ejemplo, que estuvimos viendo hoy, no hacen bien y que es lo que más por ahí comen los chicos. Y además no es algo que sirva para ahora nada más para ir a la escuela, para las próximas semanas o cuando terminen la primaria, sino que es algo que queda para la vida y que después, bueno, lo van pasando, ¿no? Sí, sí, que sirve para su crecimiento y para todas las actividades que van a realizar durante el día. Entonces es importante la alimentación, no solamente por ahí de algunos productos, sino de, bueno, de mucho, de una combinación de verduras, de frutas, de cereales, como para que tengan la energía suficiente, por ejemplo, de pensar y de realizar las actividades que tienen durante el día. Simón, contanos un poquito qué es lo que estuvieron haciendo hoy, cocinando, desayunando, contanos de qué se trata. De aprendimos a hacer galletitas y... Y a desayunar bien y rico y saludable. ¿Cómo es un buen desayuno? Yo, por ejemplo, tomé mate nada más, ¿no? Está bien. Yo hoy tomé té antes de ir a la escuela. Y hay que, con alguna galletita, con un poquito de leche, más rico y más saludable, ¿no? Con nada, galletitas, salada. Bueno, ¿y vos amasaste estas galletitas con tus compañeros? Sí. ¿De qué son las galletitas? De avena. De avena. Avena con una fruta tiene también. Y banana. Y banana, están riquísimas. Gracias, Simón.